Sobre lo que vengo diciéndoles sobre el pueblo haitiano, es muy fácil usted lanzar arena a los ojos de un grupo y después decir, búsquenle agua para que resuelvan cuando usted ha sido gran parte de la responsabilidad de los problemas. Con esto estoy tratando de ser comprensivo, justo, equilibrado con el pueblo haitiano. ¿Que esto signifique que nosotros tenemos que resolver sus problemas? Por supuesto que no nos toca. Le toca resolver los problemas haitianos a los haitianos, claro que tiene que ser así, pero como de dictadura en dictadura, de desorden en desorden y en medio de la anarquía generalizada, sabemos muy bien que el pueblo no tiene posibilidades, el pueblo haitiano, de erigirse en fuerzas que logren pacificar aquel país, que necesita prácticamente ser reseteado desde cero y arrancar de nuevo, si es que hay alguna posibilidad, porque han acabado también por la cultura de destrucción que tienen sus ciudadanos en el ADN, también han acabado prácticamente con la foresta de aquel país y con sus recursos naturales. Pero vuelvo a lo mismo, no nos toca a nosotros resolverlo, porque no podemos resolver nosotros lo nuestro, no podemos resolver lo nuestro, vemos un régimen tras otro régimen que de hecho no estamos gobernados por regímenes distintos, estamos gobernados por el mismo régimen que solamente cambia las caras de algunos funcionarios cada cierto tiempo, pero sigue todo igual. Una injusticia ver proyectos de ferrocarriles y trenes que son muy necesarios. Tenemos que reorganizar, modificar y eficientizar nuestro sistema de transporte, no solamente urbano, sino también interurbano, interprovincial y hasta interregional. Pero ¿cómo vamos a estar pensando en mega millonarias inversiones cuando hay dominicanos que se acuestan sin cenar? Cuando hay personas que no tienen cubiertas, miles, millones posiblemente de personas que no tienen cubiertas sus necesidades básicas de alimentación, con tantos cientos de miles de alumnos dominicanos afuera de las aulas por la irresponsabilidad y el entreguismo de los anteriores gobiernos y del actual gobierno entregando nuestras aulas al pueblo haitiano indocumentado. ¿Cómo vamos a estar pensando en megaconstrucciones, en mega obras estatales, cuando todavía aquí en República Dominicana usted no encuentra los servicios médicos adecuados en los hospitales públicos? ¿Cómo vamos a estar incentivando hasta el turismo cuando usted no puede salir a la calle ni siquiera con un celular? No quiero con esto decir que tengamos que tener una mentalidad de atraso, claro que no, pero tampoco podemos nosotros pretender izar una bandera en la cima sin pasar por debajo primero. Vamos a las prioridades, no a aquello que deja dinero y más dinero a los mega millonarios por asuntos de construcciones y por posibles peajes para posibles inversiones internacionales. No nos dejemos engañar y me estoy saliendo del tema, no, yo no me estoy saliendo del tema, estoy abriendo los ojos al pueblo dominicano para que se den cuenta de la manera burda en que venimos siendo utilizados y burlados desde hace mucho porque no es nada nuevo y no se le puede pegar al gobierno del señor presidente Luis Aminader todos los errores que también han cometido los anteriores gobiernos y que este gobierno ha premiado con una impunidad indecente. Esa es la realidad. Vamos a ver una imagen del señor presidente Luis Aminader cuando ayer al responder a un cuestionamiento periodístico dice algo con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo con el señor presidente Luis Aminader. Expresó ayer en la rueda de prensa La Semanal que ya él había advertido sobre el deterioro de la situación en Haití y el señor presidente dijo toda la verdad. El señor presidente Luis Aminader tiene toda la razón al decir esto. No hay un solo foro internacional al cual o a los cuales él haya asistido y que no haya puesto de manifiesto la necesidad imperiosa de no postergar una intervención de algún modo en Haití. El presidente dijo la verdad. Fue absolutamente honesto, franco y claro que esa es la realidad, señores. Recientemente, recordemos las palabras del señor presidente Luis Aminader. Dijo, es impostergable, está empeorando y prácticamente está a punto de explotar. Ah, no, pero le aplaudan al presidente. Todos se comprometen y firman unos manifiestos y vuelven a dar la espalda. Y mientras tanto, todas esas clases siguen lucrándose por medio de empresas privadas de esa desgracia del pueblo haitiano. Sobre el mismo tema, desde la semana pasada en que él, si es que todavía lo es, el primer ministro interino, hay otro con apellido Michel desde estas pasadas horas, pero, ¿será todavía el doctor Ariel Henry o Ariel Henry el primer ministro interino de Haití? No será. Vamos a ver una imagen de Ariel Henry. La semana pasada, él asistió a Guyana, a la cumbre de Caricom, y de ahí partió a Kenia a negociar con el presidente de Kenia, con las autoridades de Kenia, la posible llegada de una misión de más de mil efectivos policíacos de la famosa misión, siendo Kenia el primer país de la comunidad internacional que ofreció tropas para tratar de pacificar la situación ya desbordada del pueblo haitiano. Recuerden, nadie lo ha vuelto a ver, como estaría yo escondido, sabiendo que inminentemente iba a volar su cabeza. Una situación insostenible, y si Ariel Henry no se desaparecía de Haití, hace rato lo hubieron desaparecido. Cuenten con ello que hubiese sido la realidad. Lo vieron en Guyana y lo vieron en Kenia. A partir de ahí, nadie sabe dónde está el doctor Ariel Henry. ¿Oyeron la forma en que lo dije más despacio? Nadie sabe. ¿Cómo me van a decir a mí que nadie sabe? Dígame usted. No salió de un aeropuerto con rumbo específico hacia un país. No hay forma en que Kenia sepa hacia dónde compró un boleto o lo tenía comprado. Claro que lo saben. Claro que lo sabe la comunidad internacional. Claro que lo saben aquellos poderes que tenían a Ariel Henry al frente de Haití. Claro que lo sabe la Organización de Naciones Unidas. Estoy hablando en términos relativamente figurados, pero por supuesto que no podemos nosotros a estas alturas del juego ser tan tontos. Claro que saben dónde está Ariel Henry y saben también que si retorna a Haití, sus horas con vida están posiblemente contadas. Esa es la realidad. Yo no sé qué piensan ustedes. Y me gustaría escuchar incluso sus opiniones al respecto. A veces mis comentarios, mis opiniones, mis análisis pueden sonar duros porque tengo la gran diferencia, el valor de decir las cosas como creo que son y llamar a las cosas por su nombre. Por supuesto que Haití está en un problema prácticamente irreversible que ya pasaron el llamado punto de no retorno. Pero no nos puede caer a nosotros resolver sus problemas como se le ocurre a este inútil, al canciller Roberto Álvarez la semana pasada, decir que República Dominicana estaba dispuesta también a participar militarmente en una intervención de Haití. Algo absolutamente inaceptable. Recuerden lo que pasó entre 1822 a 1844 por asuntos militares. Se imaginan que entren militares armados a una intervención de Haití. El odio que ya nos tienen, ancestral, que llevan en la sangre porque los educan y los crían para eso. Se imaginan la situación. Los dominicanos que van a aparecer decapitados sin cabeza. Si República Dominicana se atreve, señor presidente, yo creo que eso no hay ni que decírselo. Ahora bien, hay que ver por qué, yo entiendo que el ministro este de Relaciones Exteriores, el canciller Roberto Álvarez, no abre la boca sin tener autorización. Entiende uno que es del presidente Abinader, a menos que él reciba órdenes directas de la comunidad internacional o de la Organización de Naciones Unidas o de alguna potencia que han sido las que han impuesto a el canciller aquí en su puesto en República Dominicana. Vamos a ver en qué parará la cosa. Cada media hora va acumulándose más y más problemas. ¿Qué va a hacer el señor presidente Luis Abinader para salvaguardar nuestra frontera? ¿El muro para qué le va a servir, aparte de gastar todo el dinero que no aparece? Ya van por más de 4 mil los presos que han sido liberados por las pandillas, por si ustedes no lo sabían. Pero a lo mejor un colín de estos machetes del viejito Arias va a cuidar la frontera, digo yo. Gracias.